Ahora los apoyos si llegan a quien los necesita. Este primer año realizamos entrega de 350 paquetes agrícolas y forestales a familias y productores del municipio. Se están entregando diferentes productos que se vendieron por separado, como son las fersoras, motosierras, desgraciadoras y todo esto. De la Fundación Jalisco se hace la gestión a través de ellos y ellos hacen la gestión y se da un subsidio por parte de ellos que consta del 40%. Hoy la ciudad de todos tiene rumbo. Primer informe de gobierno. Alejandro Barragán Sánchez, presidente municipal.